Antes de, cuando le vaya a cantar el paracaídas, no le puedan escribir ahí lo que les voy a dar. En el papel dice que se describe Dios que es amor o plan amigos. Y recomiendan que si se describe el juego es que se describa la filma de los participantes. Pero se describe o plan amigos o Dios que es amor, pero no le pregunto a los dos.